Vale, vale, estoy aquí Oferta por la caseta de Chelsea Esta oferta llega fuera de mercado, así que no tiene ningún sentido Ni siquiera voy a responderla, porque no se... Es un traspaso que no se puede dar Y ahora en el mes de septiembre ya sabéis que Suelen llegar bastantes ofertas Así que con suerte venderemos algunos, recibiremos Algo de dinero Y en invierno podremos fichar a Culeoli Hay actualización del ojeador Importante ahora la cantera Porque han quedado algunos huecos por ahí Cubiertos De aquella manera Así que sería interesante conseguir Canteranos potentes Que nos puedan ayudar en esas posiciones Vale, pues vamos a mirar Vamos a mirar esto Academia juvenil Y continuamos ahora ya con la temporada Con partidos ya, olvidándonos del tema Traspasos, por supuesto Voy a ponerle planes de desarrollo A todos los que acabo de subir Y le damos Vale, poco a poco Pierna mala este Este es medio centro Tiene ya rendimiento defensivo alto Que suba al ofensivo Este 64 de media Este creo que lo acabo de fichar No tiene ningún entrenamiento puesto Este lo acabo de fichar Y tiene ya 64 de media Muy buena pinta para ese jugador Que lo subiremos en cuanto podamos Vale, este está aquí entrenando Extremo izquierdo zurdo Cámbiate de banda Cámbiate de otra banda Para entrar a la pierna cambiada Extremo derecho diestro Pues lo mismo Lo mismo le vamos a cambiar A la otra banda Vale, este está entrenando Rendimiento defensivo Echar la pierna mala Vale, estamos listos Voy a mirar este de 64 de media Callum Weber De 84-94 de potencial Y tiene ahora mismo 64 de media Pues mira, tiene muy buena pinta Como medio centro ofensivo Sería un poco el El relevo de Willock En caso de que consiga una cesión Para Willock O una cesión Bueno, mejor ceder a este jugador Que Willock Vale, pero Ese jugador es muy interesante De hecho, ahora mismo Diría que es lo único interesante En el final Mercado terminado Estamos en el mes de septiembre Así que ya vamos a ir avanzando De partido en partido Bueno, de semana en semana Tenemos ahí la Europa League Que comenzará contra el Sporting de Braga Tenemos al Sunderland En la Copa Vale, aquí Bueno Jugar a los suplentes Evidentemente Y en Europa League Este es el Royal Amberers Si no me equivoco Equipo belga Creo El Niza Y el Sporting de Braga Como digo En el grupo de Europa League Oye, y tenéis que Sobre esos beats Muchas gracias En uno de los modos carrera Que dice Buffo se retiró a los 48 Y Hibra a los 44 Y más beats para ti Pues muchas gracias Muchas gracias ¿Qué dices? Ahora le salta el copy Twitch se está poniendo La cara de Youtube con eso Si, he estado viendo Que Twitch se está poniendo Seria con el tema Tema copywriter Se está poniendo muy seria Con el tema copywriter Yo no pongo música A ver, podría buscar Una lista de reproducción Sin copyright Podría hacerlo Pero Tendría que ver Cómo ajustar el tema Del audio Porque Tendría que ver Cómo ajustar el tema Del audio La verdad No es fácil No es fácil Creo que tendría que buscar Yo usé una aplicación Que era un mezclador De audio Y creo que tendría que Buscar esa aplicación De nuevo Porque Si no Captaría El sonido Del gameplay Y el sonido De la música En el mismo Y entonces sería Muy difícil De ajustar eso Por eso Creo que tendría que Buscar el mezclador Su mezclador De audio Y ahorita es Nos vemos Nos vemos en la próxima El resto del directo Bueno Podrán haberlo subido Aquí en Twitch Si no en Youtube Bueno Todavía estaremos 20 millones de millones más Daíluiz 11 millones Sí Sí Voy a pedir Entre 15 12 y medio Y lo de Leno Lo de Leno Es que he pasado Completamente Lo de Leno Son 52 millones Que ofrece el pie Montecalcio Leno Que potencial tiene Leno Me parece un buen portero Tiene 86 de potencial No sé Si me Si me hace una oferta Aquí de locura La Juve Igual me lo pienso Pero En principio No Hay canciones Que con el tiempo Pillan copy Muchísimas canciones De hecho De hecho a mi me saltan Hubo un tiempo Este verano Este verano Hubo Hubo como un mes Dos meses o así En el que me llegaban Todos los días Notificaciones de copyright Pero de vídeos De vídeos de hace años De canciones que yo usaba Hace años Y que ahora de repente Tienen copyright Y es como Tío Vas a venir a tocarme Los huevos a un vídeo De mierda De hace no sé cuántos años Que tiene copyright Que tiene esa canción Anda a la mierda Tío Anda a la mierda Esos vídeos no se van a hacer virales Ahora No van a recibir ahora Visitas Pero nada Te lo reclaman Tío Te lo reclamas Por eso debería ir cambiando Yo de canciones que uso Bueno Ahora no estoy usando canciones Porque estoy aquí en los directos Y tal Pero debería de Ir cambiando De canciones que uso En los vídeos Para evitar eso Para evitar que un día Me encuentre que me salta Que me salta el copyright En una canción Coge el copyright Y de repente Tengo que quitarla De 200 vídeos Bueno a ver Luis Me he metido aquí a negociar Yo creo que se pueden sacar 15 millones De hecho es que Si no se saca No he guardado la partida Si no saco 15 millones No lo voy a vender La Roma estaba dispuesta A pagar 15 millones Con esos 15 millones Creo que podría llegar Julio Galí Espero David Luis parece que puede salir Veremos si acaba saliendo Finalmente o no Y nosotros Nos vamos a enfrentar ahora Al Seville United Que está Último clasificado Y nos vamos a enfrentar Con problemas Bueno con problemas Con algún jugador cansado Es el caso Es el caso de Wambisaka Y es el caso de Pepe ¿Por qué están cansados? Pues están cansados Porque no tenían la soltura Y les han metido Ahora mismo Muchos entrenamientos Van a entrar Menland Knights Van a entrar Gabriel Magallanes David Loizan en el banquillo William ya ha bajado Ya ha bajado William Y el resto Están todos Fidel El resto Están todos Bien Pues No sé Qué cambio Hacer Ceballos está Descontento Bueno si está Descontento Lo vamos a dejar Jugando Lo vamos a poner A jugar Si está Descontento Que tenga Minutos Que se calle Un poquito He cambiado Los dos De la defensa No voy a tocar Nada más Tenemos tiempo Hasta el partido De Europa League El debut Así que nada Ceffield United Arsenal Vamos a Por el partido En simulación rápida En Bramman Lane Hombre Y goles Vamos al Ceffield Mason Mount Lacassette Aguamellán Y Aguamellán de nuevo Pues ahí está 0-4 ganamos Doblete de Pierre Bérico Aguamellán Un gol de Alexander Lacassette Y otro de Mason Mount Perfecto Buffón titular Buffón titular No Buffón titular Al menos No de momento Hola Mister Solo quería darle Las gracias Por dejarme Demostrar Lo que puedo Aportar Me siento preparado Para jugar Con más regularidad Así que espero Que me tenga en cuenta Para los próximos Partidos Pues si Mason Mount Que ha marcado Su gol Y que Bueno Pues es el relevo Natural De Mesutocil No sé Cuánto va a tardar En quitarle el sitio Pues es cuestión de tiempo ¿Tienes play o PC? Estoy jugando en play Juego en play Play 4 Play 4 No No esperéis Ver la play 5 Por aquí pronto No No lo esperéis Hasta bien entrado 2021 No creo que me compre La play 5 Puede que me compre La play 5 Incluso con FIFA 22 Podría Podría ser Podría ser Que cuando salga FIFA 22 Me pilla algún pack Que haya con Play 5 Pero Eso Hablamos de Dentro de bastante tiempo Hablamos del Próximo otoño Seguramente No tengo ahora Mucho interés En comprar Play 5 Tengo muchos juegos Aún por jugar En play 4 Ahora mismo Apenas hay catálogo En play Playstation 5 No está en FIFA Todavía en play Playstation 5 No sé cuándo sale Pero aún no está disponible Así que no Y además Las primeras consolas La primera tanda De consolas Siempre viene Siempre tiene Fallitos Los tiene Poco a poco Los han ido corrigiendo Con actualizaciones Ya me dirás tú Cómo corrigen Con una actualización Que la play Te expulsa el disco Así por la cara La verdad es que no lo sé Pero Pero lo han conseguido Mi play Era de las que Expulsaba el disco Y ya Hace años Creo que no Pero No sé cómo se arregla Eso con una actualización Entonces sería un fallo Del sistema Un fallo del software De Playstation 4 ¿Cómo te fue al médico Con las manchas Que tenías en el brazo? Pues Me fue Me fue Me fue raro Me fue raro Porque Me dio las manchas Y me dijo que no sabía Lo que era Y me ha mandado Un especialista Que es un dermatólogo Y estoy a la espera De que me hagan Unas fotos del brazo Y esas fotos Se las manden al dermatólogo Y ya entonces El dermatólogo Me avisará Es decir Que igual para 2021 Me entero de que tengo En el brazo A mí no me duele Me pica a veces También hay que decir Que poco a poco Se me están yendo Las manchas solas Las del brazo Tengo Otras iguales en la pierna Las de la pierna No se me están yendo Pero las del brazo sí No sé qué decir No sé qué decir Porque la verdad Es que es muy raro No sé Ni siquiera Los médicos Saben lo que es Bueno Llega el debut De la Europa League Este partido Se lo vamos a ver En simulación visual Por supuesto Partidos en competición europea Siempre en simulación visual Wami saca hasta el 90 de forma Pero yo creo que lo vamos a dejar Para este debut Y si acaso Lo quitaríamos a la segunda parte Ceballos también anda Ligeramente cansado Pero yo creo que vamos a jugar así Con El 11 que tenemos ahora Más o menos Sí Nuestro nuevo Nuestro nuevo 11 Podríamos decir Vamos a ver Qué tal funciona Nos vamos a objetar A un Sporting de Braga Que es un equipo peor Que el nuestro Y es un partido Este Este que tenemos que ganar Es el debut De la Europa League Y una victoria seria Bastante clave Eh, no Ahora Ahora no es cuando empatan Ahora no es cuando empatan El Sporting de Braga No va a empatarnos El Sporting Club de Braga Lo vemos ahí Ese escudo con las torres Sporting de Braga Ahora será Comienza la Europa League Una Europa League Para la que somos candidatos No sé si decir favoritos Pero somos candidatos Creo que sí Vale, no hay espacio Para la caseta En banda derecha Deja atrás Para Juan Bisaka Juan Bisaka Que nos la lió En el partido Contra United Recordamos esa asistencia A Cavani Eh, el Sporting de Braga Que bueno Tiene a André Horta Tiene a Tiene a André Horta Tiene a André Horta Tiene a André Horta Tiene a Nico Gaitán Riffont en punta Mateus en portería Bruno Viana Y Raúl Silva Como centrales Y tiene a André Horta Que me ha marcado La primera jugada del partido A Guamellán Que se mete para adentro Deja para la caseta Y la caseta empata Vale, pues es un empate rápido Correcto Y a buscar el segundo Por favor Que es esa Que es ese resultado Es que no entiendo ese gol Nada más a pesar Que no se ha metido Del Sporting En defensa En defensa nos queda Trabajar, eh Nos queda trabajar A ver si ya Culibarí Y ya Culibarí Sule Creo que algo Mejoraría Jugado Zil Que acaba perdiendo Recupera el Sporting De Braga Eh No sé quién juega Tío Porque no me ha salido Dorsales Sequeira Madre mía Sequeira, tío Exjugador De Atlético de Madrid Del Valencia Creo que en España No juego ningún equipo más No sé si venía Del Benfica Sequeira, ¿no? Puede ser Madre mía Sequeira, tío Increíble Sequeira, tío Llevaba años Sin saber de ese jugador Bueno, juega El Sporting De Braga Que la está tocando Que la está moviendo bien Corta y Quién se veis Pepe Sí, es Pepe Va la mamando para Wambisaka Deja atrás para Tomas Tomas abriendo el largo Para Tirney Va a llegar a la línea de fondo Busca atrás A Besuto Zil O Zil intentaba filtrar Para Mameñaga El pasino Ha sido bueno Y el Sporting de Braga Que va a salir a la contra Ojo, ojo los espacios atrás, eh Ojo los espacios atrás Vamos a ver Pepe No va a llegar Pepe Corta, sule Y menos mal Tomas acá para la caset La caset Uh, tendría que haber buscado El largo a Pepe, tío Sube Wambisaka a ese carril Vamos a ver Wambisaka Línea de fondo Tiene que retroceder Busca el apoyo Tiene atrás a Tomas Tomas, deja parar Ceballos Ceballos drag Con Wambisaka Y ha acabado la primera parte Tiene titular Y con la señal Está bien de suplente No necesita otro lateral izquierdo No nos vendría mal Pero ahora mismo La prioridad es Kulibaly Una vez fichado Kulibaly Podríamos empezar a hacer otros fichajes Podríamos fichar un lateral izquierdo Podríamos pensar en fichar Otro jugador de ataque Pero la prioridad es Kulibaly Y ya ahora mismo Vamos a olvidarnos de fichajes Porque estamos en septiembre Quedan Cuatro meses Para Volver a poder fichar Así que No tiene mucho sentido Hablar de fichajes ahora Centrémonos en lo que tenemos Que es este partido Que se nos está complicando Porque no estamos defendiendo bien Que desastre de defensa, tío Está Pepe Pero Pepe está Está haciendo Pepe Unas salidas de posición Que no me gustan nada Pepe largo para Tierney Toca para Ocil Este de primeras para Guameyang Deja para Tierney Mira a Guameyang Claro que sí Dentro del área No sé si se ha buscado el tiro Pero Mucho ángulo no tenía Juan Bisaca Para Ceballos Este con Tomás Tomás que se va La deja para Lacazette Lacazette con Pepe ¿Penalti? No, para el juego Ojalá hubiese sido penalti ¿Va a recuperar Chulé? No ¿Será Lleva de Sporting? Minuto 65 ya de partido Seguramente Es el partido más difícil del grupo Contra el Sporting de Braga Fuera Pero el Sporting de Braga No es rival No es rival para nosotros O no debería ser rival para nosotros Por nivel de plantilla Y si está siendo rival Me he metido sin querer Me he metido sin querer A ver Juan Bisaca Fuera Juan Bisaca fuera Físicamente estamos quemados Voy a sacar a Mason Mount Es que Tierney está muerto Lacazette está bastante cansado También lo está Dani Ceballos Puedo sacar al Neni O puedo sacar a Gabriel Martinelli Voy a dejar a... Sí, venga Vamos a sacar a Gabriel Martinelli Vale, Gabriel Quédate arriba Bueno Apoyo al defensivo básico Pepe también Apoyo al defensivo básico Directa de movimiento Desmarcarse y entrar al remate Agua Bellan Desmárcate Quédate arriba Vale Y poco más Sí Poco más Mason Mount Sí, apoyo al defensivo básico Incluso que se quede arriba Y baja en los extremos Que se quede arriba Mason Mount Que puede hacer mucho daño Ahí Vale, y ahora Con todos estos cambios hechos Volvemos a la simulación Por favor Vale, sí Se han hecho los cambios Y ojo Centro del Sporting Ojo Sporting No sé quién es el 7 Pero a punto ha estado De liarla João Nubais Juega Pepe Con Thomas De nuevo Pepe Buscando a Mason Mount Abriendo muy bien Para Mainland Niles Ese balón Pues ha chocado Mainland Niles Con el defensor del Sporting Y ha acabado saliendo Ceballos Con Mainland Niles Mainland Niles Que está arriesgando Que pierde Y ojo El espacio que puede quedar Ahora atrás Lo he recuperado muy bien Tomás Y juega Pepe Con Abriendo Abre para Mainland Niles Línea de fondo No llega Y vuelve a perder Mainland Niles ¿Puedes dejar de perder balones? Pregunto Ceballos Buscando a Abriendo El pase no era bueno Y la saca La defensa del Sporting Minuto 84 De partido Estamos en empate a 1 Recuerdo, eh Que no estamos ganando Que no estamos ganando Que deberíamos conseguir Un segundo gol Pero de que no Ya de conseguirlo La del Sporting Recupera a Tomás Balón de Mason Mount Ceballos Tomás abriendo para Pepe Con espacio Nicolás Pepe Se mete para adentro Busca apoyos Deja a Mainland Niles Línea de fondo Pasa atrás para Pepe Rechaza la defensa La hemos tenido ahí Tiro no ha sido No ha sido claro Y acabamos empatando A 1 contra el Sporting De ahora Regular Regular Regular, no No es un resultado No es un resultado Malo Teniendo en cuenta Que Seguramente Es el partido Más difícil Del grupo Pero claro Es que estamos hablando De Sporting De Braga Es que si no ganamos A Sporting De Braga No sé por dónde Vamos a salir Me ha decepcionado Mucho el jugador Tomás y todo eso Pero creo que podría Haber hecho un buen partido Quizá el buen partido Lo haces contra Liverpool Quizá Informes que no me interesan Y David Luiz Vendido Se irá a la Roma En el mercado de invierno Así que de ahí Sacaremos dinero Para fichar Al tan ansiado Calidu Que tiene que llegar aquí A cambiar cosas Tiene que cambiar cosas En defensa Porque El equipo A mí me está dejando Mucho que desear A ver, a ver, a ver Pepe Pepe quiere ir a más Tras un debut Deslucido Pues no sé si vas a estar Para jugar este partido Sí, sí que va a estar Los que no van a estar Son otros jugadores Wami Saka Está bastante cansado Voy a poner a Milner Likes Sule Está bastante cansado Resistencia de Pepe 82 Tiene muy buena resistencia Para tener 37 años Tierney no está bien Vamos a poner a Colasinach Sé que estoy haciendo Mucho cambio Pero Las circunstancias Casi que lo exigen Ceballos tampoco está bien Físicamente Así que el Nenny Y Tomas adelantado Y por último Voy a poner a Saka De extremo derecho No, William Por aquí por el banquillo Vamos a quitar a este Wambisaka y Tierney Están los dos cansados Y voy a poner a David Luiz Sé que he hecho muchos cambios Para enfrentar al Liverpool Pero es que el equipo está Como está Es que el equipo está Como está Colasinach ¿Qué ritmo tiene Colasinach? Así por curiosidad 73 Colasinach Quédate tú atrás Y que Bela Nail Suba Saka que baja a defender Y vale Poco más Yo creo Sí Pues así nos vamos a enfrentar Al Liverpool Al Liverpool de club El Liverpool Que nos ha Nos ha ganado Nos ha ganado claramente En la Community Shield Va a ser un partido Muy difícil Pero vamos a intentarlo Se echa de menos A un cantonal En el equipo Que dé cuatro gritos A la defensa Sí Se echa de menos A un jugador Un líder Bueno Pepe Pepe es un líder Pepe es un líder Tiene que liderar esto Vamos a ver cómo lo hace Arsenal Liverpool Jugamos en el Emirates Contra el Liverpool de club Un equipo que Ya nos ha ganado Antes en la Community Shield Y un equipo que es candidato Es favorito a ganar la premia La verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver este Liverpool Que juega ahora Con Fabinho Henderson Thiago en el medio Firmino Salai Bané Arriba Comienza el partido Juega el Liverpool Y ojo porque Partido difícil Partido realmente difícil Ah no No juega el Liverpool Que somos nosotros Rojos Joder Vale Ahora si es el Liverpool Confirmino Dejando para Thiago Si Thiago Thiago encuentra muy bien A Robertson Ojo a la llegada De Robertson Deja atrás a Fabinho Fabinho a la frontal Con Thiago De nuevo Fabinho Rechace Que nos lo llevamos nosotros Y que está haciendo ¿Quién es el 14? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Madre mía No arriesguemos así Tío En la Community Shield Nos ha marcado Por arriesgar de esa manera Por favor No lo hagamos Ozil con la caser Deja atrás para El Neni El Neni con PP No es PP Es Saka Joder Pues gol de Saka Gol de Bucayo Saka Empezamos ganando al Liverpool Es que me ha pillado un poco La jugada así Como Como rara ¿no? Como que hemos jugado bien No estoy acostumbrada El Neni que le ha puesto para Saka Y Saka de primera que marca Ojo a los cambios Ojo a los cambios Ojo a los suplentes Joder a Liverpool Fabiño Con Henderson Este es Salah Salah encuentra a Thiago Thiago que quería buscar a Firmino No ha llegado el pase Y Bucayo Saka que arriesga 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 Y casi perdemos Ha parado Leno Ha parado Leno Tío Esos riesgos Que estamos cometiendo En salida No los entiendo Para nada Fabiño Balón para Firmino Va a llegar Leno Y menos mal Balón arriba Balón arriba Es balón regalado Estando Van Dijk La verdad Juega Mané Atrás con Fabiño Este es Firmino De nuevo Fabiño Fabiño que encuentra Salah Salah dentro del área Afuera Vale Se ha visto claro Que iba afuera Estamos en el minuto 30 De partido Leno Que la da arriba Otra vez que la perdemos Deja de dar balones arriba Tío Gabriel recupera Deja para la caseta Ojo por dentro Como se colaba Guamellán Tío La caseta La caseta Te estás liando Te estás liando Suéltala ya Juega con Ocil Ocil que la pierde La perdemos más arriba Al menos Porque la caseta Se estaba liando muchísimo Fabiño es largo Corta a Milán Niles Balón ahora Tiene Robertson Deja para Thiago Thiago delante Del bucayos Saka Recupera a Milán Niles Deja para Saka Este con el Neni Vamos a ver el Neni Hay espacio para la caseta Hay espacio para Saka El jugador ha mandado a la caseta Si estaba Saka más cerca Estaba Estaba Saka más cerca Tío El jugador ha mandado Al jugador que no es Ojo contra el Liverpool Va a ser la última Firmino Vale Va a pitar el árbitro Y vamos a acabar la primera parte Ganando Vale ¿Qué os puedo decir A esta primera parte? Pues que estamos consiguiendo Un resultado inesperado Que estamos defendiendo Al Liverpool Mejor de lo que esperaba Y que como el Liverpool Se descuida Le marcamos un segundo A la contra Son las conclusiones Que saco de la primera parte Porque en esa última Si llega y Saka En vez de la caseta Estaba muy solo Como ahora Míralo Bucayos Saka entrando Deja el balón atrás ¿Para qué lo dejas atrás? ¿Para qué lo dejas atrás? No he entendido Muy bien eso Robertson Deja para Thiago Thiago atrás con Fabinho Encuentra Robertson De nuevo a la banda Este con Mané Robertson Fabinho a la frontal Encuentra Henderson Henderson con Fabinho Este para Thiago Thiago corta muy bien Pepe Salvándonos Que hoy lo ha recibido De cara a la caseta El Neni que intentaba Entrar desde atrás Pero Pero no Ha cortado el Liverpool O José Balón para Thiago Llega Leno y nos plantamos ya Minutos 60 del partido Ese balón es nuestro Va a sacar a Meila Niles Al medio para el Neni Este con Tomas Tomas para la caseta Se equivoca Alisson Ha sido fuera de juego Penalty 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 de Alisson Becker Penalty de Alisson Becker Al lanzamiento Tiene América Mabellán Lo he dicho En la que se descuidase El Liverpool Estaba dejando mucho espacio El Liverpool Fue en amarillo Me lo había adivinado Pero ahí está Entrado A Mabellán Que marca el segundo Y ojo 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 Porque estamos ganando 2 a 0 Al Liverpool No me preguntéis Cómo estamos ganando Al Liverpool Con El Neni Con Bocaio Saka Con Meila Niles Que sí Que Meila Niles Es un carrilero Es un carrilero Jugando de lateral Pero estamos ganando Estamos ganando 2 a 0 Vamos a volver a la simulación Y nada Y nada Y todos contentos Juega el Liverpool Juega Roberto Firmino Con Jordan Henderson De nuevo Firmino Atrás con Miller Abriendo para Robertson Atrás con Mané Este encuentra ahora Henderson Deja para Alexander Arnold Fabinho La mueve rápido Liverpool Cortamos Muy bien Leno Sácala Sácala arriba Leno ¿Queréis sacar de arriba? Colas Sirach Por favor Alexander Arnold Deja para Salah De nuevo Alexander Arnold Va a poner en centro Firmino Firmino Con Miller Y Salvaleno 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 tío Salvaleno Increíble Increíble Perleno Vale Saka Vente por fuera Vamos a sacar a William Y a ver Quitaría Quitaría a Meila Niles Como no puedo quitarlo Porque no tengo realmente Ningún lateral Voy a decirle que se queda atrás Y ya está Y después algún cambio más Pues Voy a forzar a los titulares Porque el siguiente partido Va a jugar los suplentes Sí Voy a forzar un poquito Si acaso sacó a Si acaso voy a sacar a David Luiz Si acaso sacó a David Luiz Aquí unos minutos 15 minutos para el final del partido Estamos ganando 2-0 A Liverpool en el Emirates Fabinho Juega para Miller Esto con Mané Mané En el lateral del área Delante del Meila Niles No deja pasar Que ve Meila Niles Que bien y que mal Meila Niles Bien robado Pero que hace pasándolo ahí al área Que hace Meila Niles A punto ha estado de marcar Diego Jota No es Creo que es Diego Jota No es Modric A punto ha estado de marcar Modric No sé que ha hecho Meila Niles Tío Ha robado muy bien A Mané Pero después el pase ha sido Ha sido lamentable Fabinho con Miller Miller deja para Mané Mané corta muy bien ahí Y ojo que viene el balón Nada Nada Juega El Liverpool juega Salah Juega Salah con Alessandro Arnold Deja para Firmino Firmino con Alessandro Arnold Alessandro Arnold con Fabinho Tiempo de descuento Firmino con Miller Miller que tira un tiro muy flojito A las manos de Berle ¿No? Y esto Vale ahora sí Ahí lo tenemos tío 2 a 0 ganamos al Liverpool El Liverpool Al carrer El Liverpool del club Al carrer Nos ha ganado la Comuniti Sí Vale Pero me ha importado poco Me ha importado más la Premier Y en la Premier hemos ganado un partido Que no esperaba ganar No esperaba ganar Porque creo que somos el peor equipo del Big Six Porque creo que el Liverpool Junto con el City Son los mejores Y no esperaba ganar el Liverpool Pero lo hemos hecho bien El Liverpool ha dejado mucho espacio Y hemos aprovechado espacio Primero lo ha aprovechado Osaka Y después lo ha aprovechado la cassette Que ha provocado el penalti Que ha acabado marcando Pierre-Emerick a Guavallana Con esta victoria Con este resultado Vamos a acabar El directo de hoy Este segundo directo con el Arsenal Que lo tendréis dentro de los días Subido en Youtube Vale El directo en el que hemos terminado Mercado de traspasos En el que hemos fichado varios jugadores Algunos serán importantes Otros no tanto Y tenemos un dinero Que bueno pues Hay que acumularlo Hay que acumularlo Para el mercado de Inverro Poder fichar a Cali y Poli Y nada más por aquí Vale Espero que os haya gustado El directo Sabéis que si es así Si lo estáis viendo en Youtube Puedes dejar un like Si lo estáis viendo en Twitch Podéis seguirme en Twitch Podéis suscribiros aquí al canal de Twitch Podéis tirarme bits Aquí en Twitch Y sin más Nos vemos Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós Chau 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 ¡Suscríbete al canal!